¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Espejo de... ¡Hoy es mi... ¡Día! Mi cumple. Y vamos a irnos a celebrarlo a la piscina. ¡Y el corcón! ¡Mira! Vamos a ir a celebrarlo a la piscina los cuatro, todo el día fresquitos, porque encima estamos de obras y tenemos la casa a patas arriba. Así que nos vamos todo el día a la piscina y luego ya os voy contando. Bueno, ya hemos llegado a la piscina. Vamos... Espera chicos, que quiero grabar. Hemos llegado a la piscina, vamos a comernos un montadito. He traído fiambre y pan y guaranías. Y ahora ya nos vamos a darnos un chapuzón que hace mucha calor aquí en Madrid. ¿Verdad? En Alicante. En Alicante. En Alicante. Pero no te lo he montado. Ya te lo hago. Aquí está el varón de la casa. ¡Ole! ¡Ay mi vida! Te amo. Y vamos a hacernos unos montados y ahora os enseño cómo se tira la Manuela y la Triana de la piscina. ¿Vuestras hijas son las únicas que acompañan los bocadillos con patatas y se comen las patatas y ya el bocadillo no quieren? Las patatas como nadie, el bocadillo. ¿Puedo dejar esto? ¿Puedo dejar esto? ¿Puedo dejar esto? No. Bueno, pues se nos ha apagado el móvil y no hemos podido grabar nada de la piscina. Pero nos hemos bañado en la piscina, nos hemos traído ropa. Mirad qué guapo mi marido. Mirad mi niña, ponedos de pie. Que os vean. Mirad su outfit. ¿De dónde es tu outfit? De Sara. ¿Y tú? ¿De dónde es tu outfit? A ver, date una vuelta. Ay, a ver que se cae. Mirad qué guapas. Hola Manuela. Hola. ¿Pueden mirar aquí? Ahora tu outfit, espera que te note. Este es el outfit de la Samara. Se mueve bien porque estoy a contraluz. Sí. Y la verdad es que no lo quería enseñar. Pero aquí tiene su regalo. Con su bordo suave. ¿Eseamos tu regalo o no? Quiero saberlo ya. Pues aquí lo tienes. Bueno chicos, ahora viene más gente que ha podido venir porque iban a venir más pero no han podido venir. Así que ahora os enseñamos dónde vamos, que está aquí al lado de la piscina, por eso nos hemos bañado en la piscina. Y la gente que va a venir, los regalos que voy a tener o que no voy a tener, no sé, porque el Adán dice que hasta el futuro de semana no me llevo. Es lo que hay. Así que no sé. Y nada, como grabando. ¿Qué me vas a regalar? Ya te lo he enseñado. El patro. ¿Qué me vas a regalar? Venga. El todoterreno. ¿No lo quieres? Bueno, no tengo ni idea de qué me lo va a regalar ninguno. Me han preguntado y les he dicho ropa, pero dicen que nada, de lo que me van a regalar me lo voy a esperar. Entonces, no sé. Es que a lo mejor no te lo esperas porque no hay. No sé, chicas. Pues nada, estamos esperando a la gente a ver si viene. Demasiado regalo, nuestra amistad, compañía, una obra en casa y el amor de Dios. Bueno, pues ya han venido mi familia, mi gordito, el Aarón. Hola, ¿cómo están? Yo no me lo grabéis. No me grabéis este ojo porque mirad cómo lo tengo. Me sale uno al suelo. Este uno lo tengo. ¡Qué guapa! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Princesitas! Hola, mi hijo. ¡Hola! ¡Listita, ven, está acá ha venido a verme! ¡Hola, cariño! ¡Qué guapa! ¿Estás bien? Sí, estoy estupenda. ¿Estás muy bien? Bueno, ahí vamos. Vamos tirando, cariño. Está muy bien. ¡Hola, gordito! ¡Hola, chuchillo! ¡Hola, chuchillo! ¡Hola, chuchillo! ¡Chuchillo! Mi papá y mi mamá. Se esconde mi mamá. ¡Eh, regalitos, regalitos! Y mi cuña guapa. Bueno, ha venido mi tinta venta, mi mamá, mi papá, el Aarón, la María, mi Joselito. ¡Eh, mi hija! ¡Mi hija! Y vamos a cenar aquí. Os voy a enseñar lo que vamos a cenar. Está buenísimo. Y ahora os voy a contar. ¿Qué hay, papá? Y te deseamos que cumplan mucho más, tú te lo mereces porque eres especial. Feliz cumpleaños, te queremos cantar y te deseamos que cumplan mucho más. Tú te lo mereces porque eres especial. Hay cumpleaños feliz, hay cumpleaños feliz, te deseamos todo cumpleaños feliz. Feliz, 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 feliz. ¿Qué pasa? La Triana de la Triana, la Manuela de la Triana. Me ha llegado la Triana. Mamá, te quiero mucho. Y me ha dibujado a mí y a ella con un corazón. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita Triana! ¡Ay, me ha encantado! ¿Y la Manuela qué ha hecho? ¡Ay, me ha encantado! Un corazón ha hecho. ¿Para qué me lo tomo yo, no? Venga. ¡Ay, qué bonita! Está buenísima, ¿eh? Esa es el último, Aron. ¡Ay, me ha encantado! ¡Ay, qué bueno! Lo guarda, lo guarda. ¡Ves su madre, ves su madre! ¡Ves su madre! ¡Qué laima! ¡Qué laima! ¡Aquí bebe la me... ¿Bebe? ¡Ay, bebe bebe bebe! ¡Aquí bebe la mejor hija del mundo! ¡Ay, qué bonita! ¡Garta las chuches! A ver, no la comemos porque tenemos hambre. Pero a una, a una Manuela está dando... Corre, tía, me ha olvidado, ponle esto, me ha olvidado. Encima de mi café. ¿Están grabándole bien? Yo parece que sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Mamá, mira qué pasa conmigo! Baja el cartón, Triana. ¡Triana! ¿Cómo va? ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Qué bonito! ¡Papi! ¡Qué largo! ¡Ay, qué bonito! ¿Quién es? ¿Es una colonia? ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! ¿Pero todos esos regalos de quién son? ¡Woohoo! ¡Ajuego con el baño, Julio y Dorado! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonitas! ¡Qué bonito, eh! ¡Mírale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, no hay más! ¡Ay, qué bonitas! ¡Qué bonito! ¡Arancita! ¡Qué bonito! ¡Arancita! ¿Esto qué es? ¡Un roloj! ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos, María! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡De su padre! ¡Que de su padre! ¡De su padre! El corte inglés sin escalera, ¿eh? Mentiruna, mentiruna, que señala esta del papel. ¡Ay, qué bonito! Tiene la S de Samara. ¡De gitanilla! ¡De gitanilla! ¿No ves lo que dice? ¡Qué bonito! ¡Que es de gitanilla! Es una pulsera con un corazón, con dos corazones. ¿No lo has visto, María? Sí, con dos corazones. ¿Qué bonito? Sí. ¡Ya está! ¡Toma, hija, guárdalo, madre! Quita, Manuela, quita. ¡De la María! ¡Es una televisión, Manuela, niña! ¡De la María! ¡De la María! ¡Qué bonitos, niña! ¡Una vajilla porcelana! ¡La primera invitada! ¡Mi cuñada y mi hermano! ¿Y los presentes? ¡Oye! ¿Y nosotros cuando... ¡Si estamos! ¡Abre la cabeza! ¡Samara, ya está! ¡Hacía gente no lo han invitado! ¡Los presentes! ¡Los presentes directamente! ¡Vamos! ¡Cuidada, niña! A ver si es otro día que viene, pues voy a la casa. Me he hecho la cocina y el baño, entonces, en la cocina he tirado todo lo que tenía, porque tenía todo fatal. Y me han regalado una vajilla, es mi primera vajilla de mi cocina nueva. ¡Que hay más! 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 ¡José! ¡Ay! ¡Qué frutero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Esto qué es, mamá? ¡Un frutero para mi cocina! ¡Mirad! ¡Qué bonito es! ¡Mirad qué bonito! Igual que mi plaqueta. ¡Guau! Ahí puedes poner los kiwis, los malacatones. ¡Muchas gracias! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡Ese es una cuchara! ¡Ese es un tenedor! ¡Un tenedor! ¡Dorao! ¡Chica! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Es para servir la ensalada o los platos! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Eso me tienes que comprar una a mí para comer! ¡Ay, qué bonito! ¡Que el agua! ¡Que el agua! ¡Que el agua! ¡Mira el churro! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Báilatelo con esta música! ¡Qué bonito! ¡Que le gustaba siempre mi pulsera de los cacharros! ¡Ay, qué bonita! ¡Me encanta! ¡Hala! ¡Hala, cuñado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tú no te pongas nervioso! ¡Hala! ¡Mamá! Bueno, perdonarme, no he podido despedirme antes. Me despido aquí, estoy de obras, perdonad mis pintas. Estoy con la casa y nada, gracias por todas las felicitaciones. Espero cumplir mil años más con toda mi familia y con todos vosotros. Me lo he pasado muy bien, ahora lo que busco es estar tranquila, cumpleaños tranquila, cenar bien y estar con mi familia. Y nada, muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado del vídeo y que Dios os bendiga y hasta el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!